Nosotros antes de postular, la realidad en la que vivíamos igual no era mala pero vivíamos de allegado y tendríamos que compartir muchas cosas, la cocina, el baño y eso igual es súper incómodo porque al final toda persona quiere tener su privacidad. Conocí esta iniciativa por la municipalidad y un día dijeron los requisitos para postular a este proyecto y yo como cumplía me decidía postular. Y un día me llamó por teléfono don Alberto Pizarro y yo estaba trabajando porque yo trabajo en un colegio especial acá en Racoleta y estaba trabajando y yo estaba en aula y le contesté el teléfono y me dijo ah lo hablo con Valentina Quevedo y le dije sí y me dijo usted ha sido beneficiada por el subsidio de la inmobiliaria y yo me puse a llorar porque no lo podía creer y estaban todos los niños del curso me preguntaron que qué me había pasado y les conté y todos me abrazaron y fue como qué lindo. Fue todo como una pesadilla y después de la pesadilla es como despertar de eso y cuando nos entregaron yo no lo podía creer yo me senté acá en el sillón y miraba para todos lados porque al final tienes como algo como algo por qué salir adelante por qué surgir. Yo a lo personal pensaba que nunca iba a salir de ahí que siempre iba a seguir donde mismo que no que me iba que me estaba estancada pero al final esto este proyecto fue como la luz en mi vida porque dije si pude ahora puedo más adelante y seguir y es una muy buena iniciativa en lo personal y encuentro que debería repetirse en muchas comunas y en todo el país